No es lo mismo, no, en el mar, saben cada cosa, por ejemplo en el mar, los marineros, imagínense los marinos, pero hay gente que de repente va y se inscribe en la marina, un chico de esos que son así sin violencia, todos tiernísimos, así de, y a ver cómo son estos chicos, y dijo, oiga, yo quiero ser marinero, y dijo, usted es marinero, dice, no, pero por ti seré, y empezó a ser, no seas payaso, ¿cómo se llama usted? Dijo, ay, señor, yo me llamo Rodolfo, diga su nombre como hombre, Rodolfón, Diga su nombre militarmente, Rodolfo, Estado Civil, California, dirección hidráulica, ¿sabe nadar? Ay, pues que no da Marcos, dijo, mire, pase a formarse ya con todos los de nuevo ingreso, todo mundo formado acá, bien machín, y llegó el chico de esos sin violencia formado, así no, conste que me estoy esforzando, eh, conste, sí, aclarando que esto es pura imitación, lo digo porque el otro día un señor, tanto me la creyó que me estaba saliendo bien así el rarito este, que me dijo que si esa noche me iba con él, me regalaba este reloj, me dijo, ahorita traigo ganas de una esclavita, pero bueno, formado todo mundo acá y él así no, llegó el capitán a revisarlos, se le quedó viendo, ¡salude! ¿Cómo está usted, señor capitán? Con la mano en la frente, ¡ay Dios, qué pesado! Baje esa mano como de rayo, ¡spaca! Miren, ahí quedes, empezó a revisar a los demás, un tipo traía la camisa abierta, le metió un fuetazo en la panza y le faltaba un botón ahí, se ve mal eso, ¡guau! El capitán le dijo, ¡le dolió! ¡No, señor! ¿Por qué? Porque soy de la marina. Más le vale, se ido caminando estaba un tipo, sin rasurarse, le metió un fuetazo aquí a la cara, ¡fam! Le dolió, ¡no, señor! ¿Por qué? Porque soy de la marina, más le vale. Sigue caminando, un tipo con la hombrera desabrochada, fuetazo al hombro ahí, ¡fam! ¡Le dolió! ¿Por qué? ¡Uy, queridina! Ya viene de regreso, y el otro tipo formado así, con el cierre del pantalón abajo, se le quedó viendo al capitán, le metió un fuetazo al tipo ahí, ¡fam! Se le quedó viendo al capitán, dos fuetazos, ¡fam! ¡fam! Tres fuetazos y una patada, ¡fam! 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 Y le dolió, dijo, ¡ay, no, señor! ¿Por qué es de la Marina? Dijo, no, porque son de plastilina. ¡Fam! ¡Fam! ¡Fam!